No lo voy a soltar, hijo. Dale, dale. Dale, dale. No pierdas el tío. No pierdas el tío. No pierdas el tío. No pierdas el tío. Pierdas el tío. Pierdas el tío. Ya le diste una. Hey, ¿qué haces? No, no sé. Dice que no le pegué a la Lupe. No le pegué a la Lupe. No. No. Sí, piñata. Dale un chamador y felon. No son los años a la quijada. No paro. Porque si lo pierdes... Cándale, cándale. Pierdes el camino. No, no. Ya le diste dos. No, 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 no. No, trae, 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 trae. No, ¿por qué? Ya no se va a romper, vieja. De arriba, vieja. Dale. Dale, vaya a este lado. No, bájate. Vieja, pero teníamos las oportunidades. Gracias.